Bienvenido niños a una nueva clase de lenguaje de esta semana. En la clase de hoy trabajaremos la lección número 5 que pertenece a la lección loro. ¿Ustedes conocen un loro? ¿Qué es lo que más atención te llama de un loro? ¿Será el color de sus plumas? ¿Será su pico, sus garras? ¿O será la capacidad que tiene para imitar algunos sonidos? Bueno, ahora te voy a enseñar algunas características del loro. El loro es un ave y como es un ave se reproduce por huevos, es decir, su reproducción es ovípara. Tiene el cuerpo cubierto de plumas. Los loros pueden tener diferentes colores en sus plumas de acuerdo a sus características y lugar donde viven. Para desplazarse, los loros utilizan sus alas para volar y también cuando están en el ambiente terrestre utilizan sus patas para caminar. Las patitas, que son unas garras que tienen los loros, no solo les sirven para caminar, sino que también les permite afirmarse de diferentes ramas, de palitos donde ellos quieran estar. Y también con sus garras pueden atrapar su comida. Los loros tienen un pico encorvado. Hay una característica muy importante del loro y muy curiosa al mismo tiempo. Es que los loros no tienen dientes. Por lo tanto, su pico tiene esta forma para poder comer, para poder tomar trozos de su alimento y poder tragarlos, ya que no tiene dientes que le ayuden a moler su comida. Y la alimentación de un loro está en base a semillas, algunas frutas y algunos vegetales. En Chile y en el mundo existen una diversidad de loros. Acá tenemos el loro tricolor. El nombre lo tiene debido a sus colores. Tenemos el loro aguileño. Fíjate cómo están afirmados esos dos loros con sus garras. Mira la forma de sus picos. Tenemos el perico multicolor. Tenemos la cacatúa galerita, que es muy diferente a los otros tres loros que acabo de mostrarte. Aquí tenemos el loro que a mí más la atención me llamó, que se llama el perequito plumero. Es un loro que sus plumas crecen sin parar. Por lo tanto, a medida que va creciendo en edad, este loro queda con su cuerpo cubierto completamente de plumas muy largas. Como te contaba, en Chile también tenemos un loro, el loro tricahue. El loro tricahue pertenece a las zonas precordilleranas, es decir, a los lugares que están antes de iniciar la cordillera. En los lugares donde hay bosques y hay mucha vegetación. Este loro tricahue se ubica principalmente en dos zonas de nuestro país. Una en la zona norte, que va más o menos desde Atacama, desde el sur de Atacama, hasta Coquimbo, hasta donde está la Serena, por si tú has ido de vacaciones. Y también se ubica desde la sexta región, que es la región de O'Higgins, hasta alrededor de la región del Bío Bío. Nuestra región también podríamos encontrar el loro tricahue en el sector de la precordillera, es decir, antes de iniciar la cordillera. Si tú te fijas, las características de este loro tricahue, para que tú lo puedas identificar, si en alguna oportunidad andas en un lugar donde podríamos verlo, tiene su ojo, fíjate el color que tiene su ojo. Su ojo lo tiene de color blanco, alrededor, tiene un anillo blanco. Sus plumas son características dos colores. Uno que es el verde, pero es un verde como del color de la aceituna. Y el pecho lo tiene gris. Su pico no es tan encorvado como los otros picos que vimos de los loros anteriormente. Entonces, un loro característico de nuestro país sería el loro tricahue. Ahora, que ya te enseñé un poquitito acerca del loro, te invito a que saques tu cuaderno de ejercitación y realicemos la siguiente actividad. En tu cuaderno azul, debes colocar la fecha. Recuerda que es lo primero que hacemos al iniciar nuestras tareas. Luego, vamos a escribir la lección número 5 y el nombre de esta lección, que es la lección loro. Y en el casillero, que está un poquitito más abajo, vas a dibujar y pintar un loro. Puedes pedir ayuda a un adulto para dibujar o puedes ver una de las imágenes que te mostré con anterioridad y escoger un loro para dibujar en el casillero. Recuerda que puedes ir pausando el video o esperar a que el video termine y luego realiza tus actividades. Ahora, realizaremos el análisis de la palabra ancla. Este análisis nos va a permitir conocer un nuevo sonido. Así que pon mucha atención. En la palabra loro, vamos a conocer una letra, que es la letra que está de color rojo. Ese es el sonido que vamos a tener que aprender en esta lección. El sonido de la R, vamos a hacer solo el sonido suave. Vas a tomar mucho aire y tu lengua la vas a poner en el paladar y con tu manito vas a hacer un movimiento de tu boquita, de tu mandíbula, para sacar el sonido. La lengua la levantas, la pones cerca del paladar sin doblarla, estiradita, te apoyas en los dientes y luego sacas todo el aire para poder hacer el sonido. Ya, no es el sonido fuerte R, no. Estamos aprendiendo el sonido suave, que es R, R, R. Te va a picar un poquitito la lengua porque debe vibrar dentro de nuestra boca. Inténtalo. Ahora veremos el análisis. Tenemos la palabra loro. La vamos a separar en sílabas y diríamos Lo, ro. Por sonidos ahora. L, o, r, o. Por sílabas, lo, ro. Y por palabra, loro. Muy bien. Trabaja en tu cuaderno. ¿Qué debes hacer? Después de haber practicado el análisis de la palabra loro, debes escribirlo en tu cuaderno. Fíjate muy bien que la letra que está en estudio va de color rojo para que tú puedas identificar claramente cuál es la letra que estamos aprendiendo. Continuamos ahora con el análisis de esta palabra. Recuerda que el sonido se hace poniendo la lengua en el paladar. La dejas estirada, no la dobles. Y luego, tomas aire y con tu manito, igual que en la imagen de la niña, la pones debajo de tu mentón y mueves tu mano para hacer que tu mentón vibre y te ayude a sacar el sonido. Lo intentamos una vez más. Tenemos la palabra loro. De esta palabra hay letras que nosotros ya conocemos, como son las vocales O. Como son vocales que ya hemos visto, las sacamos. Nos quedamos con dos letras. La primera letra es la L y la última letra es la que vamos a aprender. Por lo tanto, dejamos solamente la letra en estudio. Nos quedamos con la letra R. Repite de nuevo. Tenemos la letra R. Recuerda el sonido. Vamos a juntarla con la vocal. U R U Juntamos. R R R R R R R Continuamos con otra vocal. R Juntamos. R 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 Ro, r, o, juntamos. Ro, 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 ro. Lo que acabamos de hacer es utilizar sílabas directas. Primero la letra y luego la vocal. A continuación realizaremos la lectura, pero ahora de la sílaba indirecta. Es decir, comenzaremos primero con la vocal y después la letra en estudio. O, r, o, r, or, or, or. A, d, a, d, a, d, a, d, a, r, or. R, 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 r. I, r, 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 r. Ir. U. R. U. R. Juntamos. Ur. Ur. Muy bien. Sílabas indirectas. Recordamos que comienza con la vocal. Y luego con la letra en estudio. Muy bien. A continuación, te voy a invitar a que vamos a realizar la caligrafía. Por lo tanto, pon mucha atención para que luego lo puedas hacer en tu propio cuaderno. Recuerda que vamos a tener una R para leer y una R para escribir. Mira. Partimos la X, pestaña corta, vamos a hacer una guatita, bajamos por la línea y gancho de salida. Separamos por dos espacios, pestaña corta, guatita, bajamos por la línea y pestaña de gancho. Recuerda repetir hasta la línea roja sin sobrepasarla. Se repite por tres X, pestaña corta, guatita, bajamos y gancho de salida. Pestaña corta, guatita, bajamos y gancho de salida. Recuerda utilizar los espacios que correspondan. Fíjate en la explicación cuántos casilleros yo ocupo para hacer la letra. Pestaña corta, una guatita, bajo por la línea y hago el gancho de salida. Ahora, vamos a ver cómo se debe escribir con las vocales. Recuerda, en el gancho de salida, en el casillero que sigue, tú haces la vocal. Mira. Pon mucha atención. Pestaña corta, guatita, bajo, gancho de salida y uno inmediatamente la vocal que le corresponda. Pestaña corta, guatita, bajo, gancho de salida y la vocal que corresponde inmediatamente en el casillero que sigue. Pestaña corta, guatita, bajamos, gancho de salida y vocal. Nunca levanto el lápiz hasta terminar de escribir la letra. Y hacemos la última vocal. Pestaña corta, guatita, bajamos, gancho de salida y uno inmediatamente su vocal. Recuerda repetir hasta la línea roja sin sobrepasar el margen. Y por último, en esta parte de la actividad, vamos a escribir algunas palabras. Mira, fíjate cómo escribo loro. Debes utilizar muy bien los espacios. Una letra por casillero. Te separas dos casilleros y hacemos. Pestaña larga, me envuelvo, bajo, gancho, vocal. Y desde la misma vocal saco al tiro, la guatita, bajo, gancho y le agrego la vocal. Debes hacerla en forma ligada y el lápiz nunca se levanta hasta terminar de escribir la palabra. Fíjate en la palabra que voy a escribir. El gancho entre la O y la R debe ser pequeño porque se van a unir en el gancho de la O. Ahí comparten la unión. En el casillero que sigue inmediatamente, debes escribir la letra. Y repites las veces que te alcance. En la siguiente palabra, una vuelta por casillero, gancho, vocal y automáticamente hago la letra R pegadita a la O para iniciar la escritura. Toma tu cuaderno y realiza la caligrafía de la palabra loro. Recuerda que debes utilizar un espacio para cada letra. Caligrafía de la R minúscula porque no vamos a ver R mayúscula porque esta letra es un sonido intermedio. Va al medio de las palabras, no va al inicio, sino que también puede ir al final y al medio. Tenemos cuatro palabras para hacer su caligrafía y también la caligrafía de la letra en estudio con sus vocales. Una vez que finalices la caligrafía, tienes una guía de ejercitación para practicar la letra en estudio. Luego debes contestar tu quiz en línea. Recuerda que tienes plazo hasta el día miércoles. Y espero que la clase de hoy te haya servido para aprender una nueva letra en tu proceso de lectoescritura. Si lo necesitas, puedes volver a ver el video las veces que sea necesario. Y si tienes duda, dile a tu mamá o a tu papá que me envíen un correo. Nos vemos en una nueva clase. Que estén muy bien. Y recuerda, practicar y hacer tu tarea con mucho esfuerzo. Adiós.